Tu escuela en casa es un programa del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba que se precipita por la situación que todos conocemos y estamos viviendo y que tiene por objetivo dar continuidad en línea a la escolaridad de niñas, niños y jóvenes que asisten a la escuela obligatoria en la provincia. Vamos a recorrer el sitio. Entrar a tu escuela en casa es muy fácil. Podés hacerlo desde tu compu, celu, tablet, netbook. Abrís tu navegador y en la barra de arriba escribís tuescuelaincasa.icep-cba.edu.ar No te olvides del guión medio. Una vez allí encontrarás palabras de bienvenida, un vídeo del Ministro de Educación de Córdoba, Walter Graubach y otro de la Secretaría de Educación, Delia Provincial. Seguimos bajando y vemos dos botones. Uno con palabras dirigidas a colegas docentes y otro donde les contamos a las familias que acompañan desde casa en este proceso acerca del programa Tu escuela en casa, cómo está organizado, cuál es la propuesta de enseñanza, objetivos, entre otras cosas. Debajo de estos botones está el ingreso a las propuestas de los tres niveles de educación de la provincia. Si en casa tenemos niños y niñas que van al jardín, sala de 5, ingresamos al nivel de educación inicial. Si nuestros niños y niñas van desde primero a sexto grado, encontramos entonces el botón de educación primaria. Y si sos estudiante de secundaria, entras directamente a ese nivel. Vamos a entrar a una de las propuestas, así vemos cómo recorrerla. Entramos a secundaria, elegimos ciclo básico u orientado, voy a entrar a ciclo básico y allí encontraremos semana a semana las diferentes propuestas o itinerarios de actividades. Fijate que todos tienen un botón con orientaciones para docentes y para quienes acompañan desde casa. Veamos el primer itinerario. Hay un primer texto que nos cuenta cómo será este recorrido. En este caso nos invita a ver una película que se trabajará desde ciencias naturales, sociales, matemática y lengua y literatura. Elegís una de estas áreas, no importa el orden. Vamos a ciencias sociales y allí nos presentan un recorrido. Este recorrido tiene dos actividades que las puedes trabajar en un documento de Word, en documento de Google, en tu carpeta. El espacio de trabajo elegilo según tus posibilidades. Igual en cada recorrido hay sugerencias. La idea es que puedas hacerlo solo o acompañado desde casa, por tu docente o por tus compañeros de forma virtual. Y si tu docente organiza las tareas en aulas virtuales o grupos de WhatsApp, será él quien los vaya guiando en este recorrido. Si entro a primaria, elijo el grado del niño o niña que está en casa. Vamos a primer grado. Como en todos los grados de educación primaria, tenemos matemática, lengua inglés, ciencias sociales y ciencias naturales. Si entro, por ejemplo, a ciencias sociales, un texto nos presenta la propuesta de esta semana. Siempre tendrán un botón con las orientaciones para docentes y para quienes acompañan desde casa. Y si hacemos clic en leer más, ingresamos al recorrido. Allí cada parada tendrá algo para resolver. Hay audios que van a guiar tanto al alumno como a las familias que están en casa. Y también tendrás links a sitios para visitar y consultar. Y siempre podrás realizar tus tareas en la compu o en tu cuaderno o carpeta para que al regreso a la escuela puedas compartirlas con tu docente. Y si los niños y niñas que están en casa son de nivel inicial, encontrarán actividades para ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología, matemática y lengua. Si quieres conocer de cerca esta propuesta educativa, entra a tuescuelencasa.icep-medioscba.edu.ar Entre todos, seguimos estudiando. Por ahora, desde casa.